Hola, soy Benibarra y tengo el privilegio de estar en El Hombre de la Mancha, haciendo el Quijote y a Cervantes en el Teatro de los Insurgentes. Vamos a celebrar nuestras 300 representaciones. Va a venir el gran padrino Miguel Bosé a celebrar con nosotros. Y a toda la banda del Sol de México y de la OM, vengan a apoyarnos. Les va a gustar muchísimo nuestro trabajo y se van a llevar un mensaje bien bonito en el corazón. ¡Gracias!